Comenzó de manera formal la temporada comercial de fin de año con la instalación del Madrugón y el Trasnochón de San Victorino. Esperan ventas de 37 billones de pesos durante todo el mes. Juan David, buenas noches. ¿Se tendrán horarios 24 horas? Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Ya compró la ropa de Navidad o no la ha comprado? Todavía no, Juan, es 3 de Diciembre. 3 de Diciembre, bueno, aprovechen este momento para que la compre porque sí habrá horarios de 24 horas allí en San Victorino. Les contamos. El comercio de Bogotá no descansará en toda la temporada de Diciembre. Donde tenemos todo nuestro comercio abierto las 24 horas para que todos los bogotanos y todas las personas de Colombia vengan a realizar las compras de la manera más segura y con toda la variedad de la moda textil colombiana. A pesar de que la pandemia del COVID dejó con pocas ganancias a más de uno, en este 2022 le apuestan a vender cifras récord, pues se quiere llegar a vender un poco más de 37 billones de pesos solo en Diciembre. Realmente esperamos que se cumpla de una manera, pues digamos, muy dada de temporada de Sembrina. Invitamos a todos nuestros microempresarios aquí al Gran San Victorino, corazón de Bogotá. Somos más de 700 fabricantes, fábrica de productos nacionales. Ojo con su platica y con los regalos de esta temporada. Los ladrones están por todas partes. Eso sí, apoye a los microempresarios capitalinos.